¡Vamos a ganar, después de los 15! ¡Vamos Castilla, tenemos que ganar! El cuadro de Florencia de Mora Ramón Castilla continúa celebrando su ascenso a Primera División. El equipo de la Avenida 28 de Julio posee una ferviente hinchada integrada por damas y varones. Sí, bueno, se ha visto en el estadio los triunfos, los constantes triunfos que se ha tenido, porque solamente todos fueron triunfos y tuvimos un solo empate. Eso nos ha dado la confianza como para poder darle la oportunidad al equipo de tener esa hinchada. El equipo que cuenta además con su club regresó a Primera y Florencia se puso de pie. Poder tener reuniones continuas con nuestros asociados. Este es un club de más de 30 años fundado y tenemos el rurio de decirlo que es el único que tiene un local propio en Florencia de Mora. Entonces teníamos que rescatarlo. Hemos asumido la directiva y de esa forma hemos tenido que llamar a nuestros amigos de Florencia de Mora, quienes son hinchas del club de años. El presidente del Club Cultural Deportivo Ramón Castilla, Edgar Herrera, piensa en un trabajo más serio para la próxima temporada. La intención de estar en Primera, ya no estamos haciendo planes para poder continuar de repente un campeonato, ya estamos pensando en muchas cosas, porque realmente el Club Ramón Castilla, en el tiempo que tiene, los años y la trascendencia que ha tenido, no solamente en el distrito de Florencia de Mora, sino en la región La Libertad, queremos rescatarla. Gracias. 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 Gracias.